vamos a comenzar mis queridos traders claro que sí por fin la sesión de la tarde bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic mil el broker de confianza que patrocina estas sesiones hoy es 25 de enero de 2019 y vamos a empezar la segunda mejor sesión de la semana que es la sesión de operativa en vivo en directo con mi cuenta cuenta real con la que hago trades en el mercado de forex o cualquier otro mercado vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando mucha más gente os animo a que hagáis lo mismo por favor compartir es vivir si estos vídeos os han ayudado os ayudan y os valen de algo pues estáis esperando pasárselo a vuestros amigos amigos traders etcétera bien os espero a todos trades en real let's go antes de comenzar como siempre debo leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading bien la información aquí presentada en este seminario en este webinar no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales de trading es educacional y un ejemplo nadie debe de hacer nada ni seguir nada si lo hacéis debéis de ser responsables de vuestros trades listo bien vámonos hola 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 me hago grande para saludaros un poco hola queridos amigos os hechaba de menos voy a saludar a mi familia trader fernando jose gabriel rony emmanuel mario moisés que tal chicos boa tarde alex juan javier freddy un saludo rony pura vida pura vida para todos sebastián mariano cómo estás amigo mío moisés tito javier buenas tardes dice la sesión favorita de carlos la de los lunes y estas están ahí ahí javier no sabría decirte cuál me gusta más la verdad gracias hola buenas tardes bruce borja jesús freddy juan chino kevin fernando nahuel kiko raúl alejandro jonathan kiko alfredo david etcétera ya está entrando la gente ya está empezando a entrar la gente bien por supuesto no puede faltar el budita que no se nos olvide ok el buda que nos va a traer suerte por supuesto y cactus por si te rompes las reglas si te saltas el plan tienes que pincharte un poco en el cactus le tienes que sufrir lo cactus de tic mil que no se os olvide vale es importante tener cosas vivas cerca bien y que pinche si rompes las reglas pan base vale fuera bromas vamos a comenzar sólo quería hacer una pequeña broma espero que estéis teniendo un maravilloso viernes vámonos alfredo roque manuel mario es el largo de pa donde lo saqué pero entre en el retroceso tratar vamos a ver ahora josé miguel etcétera bien qué operación yo ya tengo trades tengo un par de trades qué operación creéis que puedo tener yo en el mercado ahora mismo según está el tema que trades puedo tener por favor ir poniéndolo ahí hola mireya beto elena tienes el largo de paume jen dice fernando lo estoy dejando caer no sé puede que sí puede que no nunca se sabe y un never no my friend qué trade creéis que tengo a ver qué operaciones puedo tener tengo varias hola daniel lo tuyo descuento buenas tardes freddy fivo team se viene una sesión divertida saludos a todos compra libra sp500 dice moisés para un dólar largo bien jesús venta euro dólar en 13 45 vamos a verlo ojo ron y comenta esta venta en 13 45 la verdad es que hay un 618 de toda esta bajada aquí espero que lo veáis bien me hacer un pelín más pequeño para que veáis el gráfico realmente es el interés ahora 13 45 hay un fivo ahí ron y comenta que tengo un corto ahí puede ser tienes compradas libras y muchísimas dice fernando emmanuel dice long euro dólar but you need to tell me the direction emmanuel if not not only the pair euro dólar largo en euro dólar porque va a subir a 13 70 hombre desde luego ya te digo ron y los demás que yo cuando veo esto en el fivo lo marco para que lo veáis cuando veo que está una hora esto es gráfico de una hora y lo rompe un poquito empieza a bajar y luego se queda ahí no me gusta mucho para venta euro dólar compra yo tengo largo euro dólar en 1 13 muy bien pillaste un buen precio fernando buen trabajo es un soporte muy fuerte yo tengo un mini corto en euro dólar cuidado charbel con el dólar que hoy está débil all right que tres tengo bien tengo una compra en pound yen tengo una compra en pound yen i'm long una compra bastante como a fernando la verdad que me lo ha leído estos trades se cualifican muy bien y mi life trading no iba a ser esto o sea es que ya está hecho el día en realidad mi take profit está ahí el 144 la sesión empezaba a las dos es imposible que ellos lo hubiera explicado antes pero lo he dicho en el café mercados es decir si hubierais estado en el café mercados he avisado de este trade la verdad lo he dicho con anterioridad de hecho he puesto un buy limit en el café mercados he puesto un buy limit luego he añadido un poco más tengo esta compra en el pound yen y tengo otra compra en pound dólar no es esta compra de pound dólar tiene mucho menos riesgo porque el dólar no está tan débil como el yen japonés entonces ahora mismo mi trabajo cuál es pues nada no hacer nada ese es mi trabajo ahora voy a analizar los pares vamos a mirar todo lo demás mario dice yo lo tomé pero ya me salí hay que tener el objeto a ver yo pienso que aquí el objetivo bueno es aquí arriba en el 14432 todas formas voy a seguir buscando oportunidades a ver qué cosas hay si veo algo muy claro voy a tomarlo pero hoy en digamos que mi riesgo lo he metido todo estoy con un lote he metido 1 punto en el de lote un lote con 10 en el pound yen por eso las ganancias son un poquito mayores vale en este caso pero ahora llega la sesión americana hay que recordarse la regla número uno la ley número uno del trading fundamental que es que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento ya tengo una buena operación que ha cualificado para meter el riesgo es una buena operación tiene un buen una buena perspectiva se puede dar la vuelta en cualquier momento no hay noticias pero voy a estar muy atento porque da igual hasta que no cierre esta operativa estoy en verde pero hasta que no cierre no significa nada y para un dólar igual incluso más todavía en el pound dólar aunque aquí he entrado muy pequeño con muy poco riesgo euro dólar podría dar una oportunidad de compra si rompe aquí el 13 45 la señal es que el fibo es incapaz de aguantar la resistencia no aguanta ya sea cualquier tipo de resistencia que yo veo que el precio se acepta perdonad que yo veo que el precio se acepta y no es rechazada y se rompe al alza pues eso es una oportunidad hola jan por supuesto ya tengo varios trades dentro entonces más que operar voy a vigilar las operaciones que ya tengo yo no elijo cuando el precio me da la entrada la entrada me la ha dado en pound yen sobre las 11 10 y media 11 de la mañana hora española a las 12 cuando rechazaba añadí un poco más pero es que yo no puedo elegir o sea si hubiera entrado ahora en la sesión y hubiera estado el precio aquí hubiera comprado ahí vale o sea que esos son los dos trades que tengo prefiero hacer un par de trades buenos y olvidarme que estar picoteando en mil pares en mil instrumentos eso no quita que voy a hacer el análisis vale vamos a analizar si tenéis alguna duda alguna pregunta cualquier cosa me comentáis vale hola alberto vámonos vamos a empezar analizando los pares que me habéis dicho por orden all right en el orden que habéis comentado Moisés ha pedido bueno no sé si lo has pedido el s p 500 vamos a empezar con el euro dólar si os parece yo voy a ir a gráfico diario primero de todos siempre temporalidades lo más altitas posibles para tener un buen acceso a los soportes y resistencias buenos esperar esto está aquí ya está voy a mirar siempre soportes y resistencias de diario y semanal que me van a dar esas señales más fuertes esos niveles más potentes que tienen más fuerza vale como el 1 13 07 1 13 08 este mínimo marcado aquí el euro rompe el mínimo y se queda por encima y empieza a aumentar el precio de valor el problema es que está aumentando muy despacio y el tiempo es algo importante es decir ayer tuvimos la noticia con mario draghi de los tipos y la posterior rueda de prensa que generó un movimiento en v vertical hacia arriba y vertical hacia abajo primero hizo impulso bajista luego la vuelta luego el otro impulso y ahora está subiendo el precio pero está subiendo muy despacio entonces eso no me da mucha confianza para comprar euro dólar porque está subiendo lento vale esto por un lado por otro lado en diario hay una resistencia aquí que está interesante en realidad es el 1 14 13 96 que me gusta esa zona para venderlo por aquí arriba para ponerme en favor a favor de la dirección de la tendencia que me saca pues tendré que pagar un stop pequeño y podría darse un trade de stop y vuelta que se dice que te hace stop loss y te estás vendido te saca y compras en este caso se podría hacer aquí en el 1 14 pero no va a llegar hoy no va a llegar hoy es muy poco probable nunca me gusta decir cosas en piedra en plan no va a llegar puede llegar porque puede pasar cualquier cosa pero la probabilidad es muy pequeña que llegue hoy bien porque la volatilidad del euro dólar es que está pequeña hay poca volatilidad hay poquita volatilidad ahora vale Bernardo está comprado osis suisse ahora lo vamos a poder lo miramos un momento Mariano está comprado euro yen muy bien Mariano a ver el yen está hoy débil hay debilidad latente en el yen japonés una debilidad clara demostrada porque el precio está subiendo ya está claro aquí hay otra especie de vuelta en v cuidado con estas cosas que son complicadas es una de las cosas más difíciles para los traders cuando el precio hace esto porque no te da casi zig zag no te va haciendo esos esas digamos ondas no bien me podéis ir pidiendo pares e instrumentos a analizar voy a empezar por el osis suisse que alguien tiene un osis suisse ha comentado Bernardo vamos a ver Bernardo vamos a ver Bernardo el osis suisse el australiano contra el franco suizo que pasa el franco suizo tiene una correlación alta con el euro aunque hoy vamos a ver euros suisse un momento el euro y el franco suizo suelen estar muy correlacionados por eso tiene este tipo de acción del precio en la cual pues está sucio no suele ir a una dirección clara excepto cuando se pone uno de los dos muy fuerte o muy débil ahora bien ayer el euro perdió valor contra todo al final pero hoy está recuperando muy fuerte también sobre todo contra los las monedas más débiles como el franco suizo estoy haciendo euros suisse alguien ha comprado Bernardo ha comprado osis suisse australiano no me parece mala operación el euro osis yo siempre estoy analizando la fortaleza y debilidad todo el rato consciente o subconscientemente mirando los pares voy a euro australiano porque porque quiero ver cuál está más fuerte el euro o el dólar australiano en este caso están los dos igual de fuerte y la acción del precio que tengo cuál es sin dirección ninguna por eso es importante seleccionar los pares que vamos a operar es muy importante incluso si tengo una estrategia de rango porque no también es buena idea a mí me gustan los movimientos alargados que empuja y no mira atrás pero también podéis elegir pares con una fortaleza o debilidad similar y ejecutar operaciones de lateral comprar en el mínimo vender en el máximo volver a vender etcétera esa estrategia también es factible se puede hacer y no hay ninguna cosa malo no tiene nada malo eso el australiano y el euro están los dos igual de fuertes voy a ver cuál está más fuerte porque así voy a seleccionar mejor los pares tu compra de osis suisse bernardo me parece correcta el precio no ha llegado a testear el fibo aquí abajo lo que es una indicación de que está fuerte el australiano vamos a ver los fibos bajistas también hay una resistencia que la vas a tener enfrente ya ten precaución simplemente el 71046 más o menos y además el rango se completa el rango diario la media de pips ahora mismo están 54 pips de media al día y lleva completados lleva ya del movimiento 54.7 ha superado por 0 7 pips entonces qué pasa que cuando el rango diario está completo y encima hay una resistencia fuerte aquí a veces tiene problemas de continuar y de romper yo solamente aviso es lo más lógico y natural y normal que hay que mirar mi resistencia el rango diario cuánto se ha movido hay que usar el coco chicos la cabeza algo que tenga sentido y que no sea vudú o magia que el trading no es magia no es vudú de acuerdo bien voy a proseguir voy a mirar el nasdaq que me lo ha pedido ya en carlo leo dice tengo los mismos trades me levanté al café y mercados gracias carlos de nada leo ten en cuenta que yo no doy señales ni nada doy análisis técnico por la mañana soportes y resistencias cada uno si opera tiene que seleccionar lo que opera ser responsables de su operativa a veces yo haré operativas basadas en el café y mercados y a veces ganaré esas operativas otras veces perderé dinero entonces estáis avisados all right gracias a ti bernardo un saludo fuerte gracias y suerte leo porque todavía no hemos cerrado yo por lo menos y hasta que no cierre esto es aire voy a estar atento no quiero perder el profit que he estado trabajando ya digamos con la paciencia llevamos ya unas tres horas esperando dos tres horas esperando a que rompa el máximo yo voy a aguantar voy a reducir un pelín el riesgo porque ahora lo que hago es que tiro otro fibo sin más y quiero que esta zona sea defendida es obvio es obvio aplicó todo el rato el mismo enfoque en este caso voy a reducir mis stops se podrían poner incluso en break even pero me voy a esperar un poco y para un dólar voy a tener mucho cuidado porque ya está entrando otra vez a la zona de fibo la verdad es que he entrado con muy poco riesgo en este par mi riesgo aquí son tres euros donde le he metido ha sido en pound yen vale vamos a proseguir dice tito me ha gustado lo de picotear es que es verdad muchas veces estamos picoteando por aquí por allá y te pierdes los trades más buenos más lógicos que tienen más posibilidad de funcionar prefiero hacer dos o tres muy específicos buenos poner ahí la sangre la carne perdón en el asador la sangre digo yo y sacar un buen rendimiento de esos trades vamos al nasdaq como se encuentra el nasdaq en gráfico semanal quería hacer una especie de hombro cabeza a hombro el precio ahí parece como esto es semanal quería hacer como a la izquierda veis una especie aquí de hombro izquierdo hombro izquierdo luego el empuje alcista de la cabeza hombro cabeza a hombro y ahora quizás esté marcando el hombro derecho en semanal nasdaq lo tenéis en tick mil para operar con el símbolo de us tec qué pasa que estamos en la zona de fibo ya estamos dentro de esta zona digamos la zona donde puede haber puede pasar cualquier cosa quiero decir aquí hay ahora intercambio vamos a ver si los compradores tienen fuerza suficiente para romper aquí y continuar la tendencia alcista y quizás buscar un test del siete mil setecientos el máximo histórico del nasdaq o por el contrario esto es incapaz de los vendedores de esta zona o gente nueva nuevos participantes lo ven atractivo para venta y empiezan a tumbarlo esto en semanal voy a bajar a diario gráfico diario en diario la tendencia estaría ligeramente alcista mientras sigamos por encima del seis mil cuatrocientos y vamos a ver cómo se encuentra hombre yo veo el dólar hoy que está un poco débil entonces estando débil el dólar eso también hace que los índices suelen tener algo más de fuerza este mismo análisis que estoy aplicando se podría aplicar al al sp500 igualmente porque están casi casi igual ahora y he pasado también el análisis del sp500 y qué pasaba en el sp500 ahora estoy en una hora en el nasdaq que el precio se estaba aceptando en esta zona en el nasdaq igual seis mil seiscientos setenta toda esta zona estaba el precio aceptándose ahí y ahora parece que empieza a romper al alza por lo tanto yo estaría alcista nasdaq y alcista sp500 índices americanos estamos por encima del 6726 siempre y cuando sigamos por encima de ese nivel buscaría compras bien seguimos corto dólar cut no sé dónde salir dice mario vamos a echarle un vistazo bien 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 ojo que también el dólar cut atención ha funcionado el fibo perfecto al pip yo no lo he cogido no tengo ningún problema va a seguir funcionando y va a ser van a seguir viendo trades toda la vida no me estreso ningún tipo de presión ni estrés es muy importante que no tengáis estrés porque así operáis peor pero tengo esa información hay un fibo y ha funcionado algo ante algo ha hecho que había oferta algo ha hecho que ha habido más vendedores que compradores y lo han tirado el precio bien 3365 ese es el fibo que os comento dólar canadiense parece que está cogiendo algo de fuerza también por la debilidad del dólar y siempre y cuando que sigamos por debajo del 3365 estoy en 4 horas para mí está bajista es probable que vaya a testear estos mínimos el 31.80 es probable tiene pinta que pasa ahora que me preguntas tú dices no sé dónde salir mario buen corto no sé cómo habrá centrado aquí había también un retest al fibo casi perfecto un poco sucio pero en 15 minutos se ve más claro impulso bajista retesteo al 333 ha hecho un par de test además y ahora está la debilidad del dólar cayendo si no sabes dónde salir sal donde quieras barra puedas pero para mí la primera zona de problemática va a ser el 1 33 00 00 número redondo nivel de fibo y se completa la terre tengo tres cosas se completa el rango diario bien en esta sesión voy rápido sé que hay gente de nivel bajo que a lo mejor no entiende demasiado y dice que estás hablando carlos what are you talking about entonces si tenéis dudas problemas al final del dejaré el correo al final de la sesión y voy a dejaros este vídeo siempre lo dejo para la gente nueva que acaba de empezar en este maravilloso mundo del trading que vea el vídeo que he dejado ahí introducción al mercado forex y que aprenda un poquito a ver si le gusta y le interesa alberto euro kiwi let's go all right bien euro kiwi vamos a ver el euro kiwi cómo se encuentra el euro contra el neozelandés yo aquí voy a aplicar siempre el mismo enfoque porque es para mí como andar o como beber agua o como entendéis es algo natural que he desarrollado al cabo de las horas de vuelo que eso no se puede no tiene ningún sustituto necesitáis 10.000 horas de gráficos hasta que no tengáis de mil horas de gráficos pues lo vais a hacer más lento más despacio poco a poco esa experiencia lo hablaba ayer con un con un compañero con un chico y y es así esa experiencia esas horas no se pueden no hay sustituto entonces yo aplico siempre el mismo enfoque miro las dos monedas digo euro hoy está fuerte no está mal el kiwi también está fuerte por lo tanto yo evitaría operar mucho euro kiwi ahora bien vamos a ir al técnico hay un un soporte interesante la tendencia es bajista hay un soporte interesante sobre todo lo que yo busco siempre chicos es la consistencia en el análisis y en la ejecución esa consistencia repetir lo mismo todo el rato porque eso es lo que va a ver si vais a ver si funciona bien o no funciona vuestro sistema con la con esa consistencia si estáis cambiando las reglas cada día cada cinco minutos cada semana pues entonces no sabéis los resultados necesitáis un poco de tiempo y consistencia regularidad disciplina control del riesgo etcétera etcétera no voy a ser pesado venga voy a intentar no daros hoy la chapa hacer lo que queráis chicos hacer lo que lo que os apetezca eso sí no os garantizo que ganéis pips no dinero euro kiwi hay una resistencia en el 674 que está funcionando correctamente bien ha dado ya un par de toques al fibo está encerrado entre el 6740 y el 16700 número redondo si rompe el 67 el euro podría ponerse débil es un suelo bonito es un soporte bonito y puede bajar bastante podría bajar bastante estos días gracias por los likes yo también os quiero luego tenemos aquí el 16664 el fibo de la bestia y es el siguiente soporte vale pero puede pincharlo hoy el 67 número redondo sí romperlo ya lo veo más complicado continuamos siguiente instrumento dice tito navas me ha gustado lo de picotear lo había comentado antes es cierto suerte bernardo pa un dólar julio quieres que te lo cheque el pa un dólar yo estoy comprando pa un dólar pero de momento estoy aguantando compre en fibo 1.3090 tienes un buen precio más o menos lo he cerrado con 10 pips por ser viernes y divergencia en contra vamos a ver esa divergencia ahora mismo indicators voy a meter un oscillator voy a meter el MACD ¿dónde está la divergencia? vamos a ver tenemos una pequeñita divergencia aquí arriba es cierto no te voy a engañar no te voy a mentir si te mintiera sería tonto porque lo tienes aquí delante a lo mejor os lo creéis incluso pero no es cierto hay una divergencia es cierto el precio hace un nuevo máximo el MACD no hace un nuevo máximo pero de todas formas es una divergencia no sé si te refieres a esta Jesús hay una divergencia muy pequeña muy pequeña de hecho hay una divergencia aquí positiva que es una señal de compra en realidad en 15 minutos la voy a mostrar otra diferente que es esta bien aquí hay un par de divergencias de compra en realidad la segunda esta olvidaros y quedaros con esta aquí el precio está haciendo casi mínimos y aquí empuja mucho el precio pero no llega a la misma zona entonces esa es un poquito más clara voy a pasaros un vídeo donde podéis aprender más sobre las divergencias que es un tema interesante yo la verdad es que las hago a vista voy a cerrar cosas porque le estoy dando muchísima caña ahora mismo tengo 20.000 cosas abiertas y claro más el facebook que chupa mucho chupa mucho ram y no quiero que se cuelgue el facebook porque si se cuelga el facebook entonces no sé si se termina la transmisión y ahora mismo ha muerto no está volviendo está volviendo está volviendo vale 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 estamos vivos no estamos vivos no me veis o no me veis son gajes del oficio tenéis que tener un poquito de paciencia vale un poco de paciencia por favor más es que el google chrome no es muy óptimo yo voy a seguir porque creo que estamos en directo me parece si alguno de los insiders me confirma voy estoy cargando a ver si funciona darme un segundo por favor siempre que mala suerte no quería pasaros ese vídeo de las divergencias vaya por dios voy a proseguir vale no sé si me veis yo creo que me veis de todas formas tengo el si me veis vale todo que gracias gracias javi he perdido el chat vale yo no os veo el chat ahora es lo malo os quería pasar el vídeo de las divergencias pero voy a proseguir si veo que al terminar el vídeo no queda subido al facebook lo volveré a subir al facebook y al youtube para que lo podáis volver a ver eso si no tengo chat he perdido el chat lo he dejado cargando a ver si funciona lo siento tengo mil cosas abiertas vale para un dólar como digo esta divergencia esta divergencia que vemos aquí para mí es positiva es una divergencia de compra si queréis buscar el vídeo de las divergencias vais a facebook vídeos tic mil y buscáis divergencias vale bien de todas formas es que tiene hay un problema lo voy a comentar aquí por si a alguien le pasa lo mismo bueno mejor no lo comento para no distraeros bien vamos a proseguir me había despedido que más pares me había despedido a ver si me acuerdo yo en el pound dólar no tengo mucho riesgo tengo poco riesgo porque este trade me gusta algo menos este trade me gusta algo menos que el de pound yen el de pound yen me gusta mucho más y de hecho ahora aquí si alguien no está o si yo quisiera ponerme un poco más agresivo y más codicioso tengo otra entrada ahora ya no ya se está yendo pero ahí habría otra entrada en el 143.80 143.80 yo he reducido el riesgo es decir podría volver a entrar porque mi riesgo está reducido voy a seguir reduciendo mi riesgo ya no tengo riesgo ya no puedo perder dinero en este trade no puedo perder dinero en este trade es imposible porque mi stop loss está por encima a no ser que el precio baje súper rápido y me haga un deslizamiento o algo raro que es poco probable en el 143.80 y toda esta zona es de soporte yo ya tengo mi stop ahí si esto cae yo no quiero estar más dentro de momento voy a aguantar sigo dentro pound dólar me gusta menos aunque también voy a aguantar porque la libra está fuerte y voy a seguir buscando instrumentos lo único que no voy a ver no veo el chat ahora mismo facebook no me responde no veo el chat voy a intentar reiniciarlo yo no entiendo porque no funciona es increíble de verdad es increíble esto es increíble yo creo que me seguís viendo voy a proseguir es que no me gusta no leeros vale seguimos voy a buscar instrumentos bien que más instrumentos pueden ser interesantes o si dólar que también estaba fuerte los y dólar bien el australiano contra el dólar americano tiene una resistencia cercana muy cerca que es la zona del 0 7 1 3 7 podemos ir puede ser que lo toquemos estamos muy cerquita yo alucino con el chrome de verdad que navegador más pésimo es pésimo este navegador en realidad tiene unos problemas de memoria el google chrome increíbles pero no le voy a tampoco a culpar pobrecito 71 37 chicos o si dólar este par también está atacando fuerte esa zona es probable que lo toque es muy probable y bueno si alguien no tiene 30 aquí pues era una buena zona también oportunidad para comprar donde hay diferentes maneras de entrar aquí cuando rompe el 71 10 por ejemplo esta zona de fibo también os aviso para que no cometáis estos errores cuando el fibo ya ha sido tocado 2 3 4 veces cada vez pues tiene menos fuerza y si veis que lo toca y no se aleja yo lo que quiero es que aprendáis sobre todo y no se aleja mucho pues a la tercera ya no lo peréis pues una dos vale pero cuanto más visual más se vea y más tal es menos probable porque ya el precio estaría cansado esa resistencia del 71 10 está cansada y ahora pues esa es una de las entradas vamos a mirar a los metales y el petróleo simplemente decir que el kiwi dólar y el oxi dólar pues están bastante bastante fuerte bastante alcista tienen fuerza hoy vamos a mirar el oro qué pasa con el oro que está interesante porque está interesante el oro spot porque ha recuperado el 1286 que es una resistencia importante en el oro 1286 la recuperado aquí pasa un poco lo mismo que el voy a poner bien el fibo pasa un poco lo mismo que en el o si dólar porque ya lo ha tocado además tiene una correlación alta positiva toca una zona muchas veces y llega un momento que se aleja llega un momento que se que ya no tiene más fuerza y lo rompe voy a hacer una cosa chicos porque me siento solo de verdad me siento solo cuando voy a abrir otro navegador que tengo yo voy a intentar entrar en facebook para ver los comentarios requiero un poco de paciencia por vuestra parte que tengáis un poco de calma estoy abriendo el otro navegador vale gracias a esa persona que ya sabe quién es gracias a esa persona que me está ayudando desde dentro el 1286 ha sido roto lo que vuelve a poner otra vez presión en los vendedores y vuelve a animar a los compradores lo ha roto al alza entonces en el oro también puede dar una oportunidad si nadie tiene un trade yo como entraría aquí estaría buscando cuando haga retroceso o una compra en el 1286 o una compra en el 1284 toda esa zona es interesante es muy raro porque el navegador este navegador como que me destruye no me abre otros navegadores estoy intentando entrar con mozilla internet explorer otros navegadores que hay que de internet para ver el chat no puedo sabéis que quiero ver vuestro chat entonces esperar un segundo voy a entrar con el teléfono no hay otra cosa que pueda hacer creo que lo podré ver desde el móvil no entiendo necesito requiero de vuestra paciencia si lo puedo ver que bien lo siento chicos de verdad tenéis que tener paciencia lo siento de veras y si no sin chat realmente me gustaría ver vuestros comentarios son las cosas del directo es lo que tienen los directos ya lo sabéis a veces se complican ahí está la gracia también del directo esa espontaneidad que tiene que no se puede hacer nada ni siquiera ahora todo va en mi contra excepto el trade el trade está yendo más o menos bien vamos a aguantarlo me dejará ver el vídeo por favor y los comentarios si en un minuto no está me olvido 120 comentarios no funciona no funciona dios mío que alguien me envíe un fax nada no os puedo leer chicos lo siento ya sabéis que os quiero un montón voy a proseguir el oro como digo está interesante si rebota a la baja si baja y veo un poquito de fuerza y yo buscaría me parece interesante hacer scalping incluso en esa zona en ese nivel en el mil doscientos ochenta y seis o incluso un pelín más abajo mil doscientos ochenta y cuatro si rompe el mil doscientos ochenta y seis y el mil doscientos ochenta y uno a la baja entonces no buscaría comprar solo buscaría ventas vamos a mirar el petróleo un segundo anda mira abierto internet explorer increíble lo está intentando mira 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 el horóscopo famosos msn seguimos petróleo lo siento chicos es viernes ya sabéis los ordenadores son perfectos nunca fallan es una ciencia perfecta estoy siendo irónico obviamente cincuenta y cinco cincuenta tenemos una zona de resistencia muy fuerte en el petróleo cinco cinco punto cinco vamos a ver qué pasa si seguimos por encima del cincuenta para mí está para comprarlo pero hay zonas de resistencia aquí fuertes el cincuenta y cuatro toda esta zona del cincuenta y cuatro de hecho se ha parado justamente ahí en el cincuenta y cuatro cero ocho ahora me están abriendo los navegadores vamos a ver por favor no quiero noticias tontas gracias increíble el google no lo puedo soportar este navegador es es pésimo es pésimo un saludo a la gente de paro alto de google california cincuenta entonces qué pasa con el petróleo chicos os pido disculpas vale perdonarme el cincuenta estamos por encima del cincuenta mientras sigamos por encima de ese cincuenta como he dicho para mí tiene fuerza la resistencia fuerte estoy mirando el petróleo en gráfico diario si tenéis alguna duda siempre lo he dicho a la arriba a la izquierda podéis ver el instrumento y el marco temporal cincuenta y cuatro esa resistencia del cincuenta y cuatro si es rota lo más probable es que el precio nos lleve al cincuenta y cinco cincuenta en cuatro horas y por cierto esto le está dando fuerza también al dólar canadiense en cuatro horas la tendencia es alcista aquí parece que quería hacer como está haciendo una especie de hombro cabeza hombro alcista por lo tanto si cae aquí estoy en cuatro horas si cae el cincuenta y uno cincuenta o esta zona de mínimos podría otra vez empezar a empujar a la baja pero el nivel clave es el cincuenta ese es el nivel que va a marcar la diferencia un poco en vamos a ver increíble vamos a ver si funciona estoy en facebook hola bien voy a meter el password vamos a ver el password os estaréis riendo todos de mí ahora mismo en el chat carlos todo el mundo riéndose algunos enfadados pero qué es esto qué pasa aquí pero bueno sigo comprado para un yen no me voy a salir de momento y para un dólar no tiene sentido no funciona no me ha roto todo el chrome no funciona nada no conecta nada voy a tener paciencia si en algún momento puedo entrar pues ver en los comentarios voy a proseguir estaba mirando el petróleo entonces el petróleo está dándole fuerza al canadiense está los atentos porque le da fuerza al canadiense el petróleo y tanto el dólar cat como el petróleo pues tienen buena posibilidad de continuar ahora no hoy pero estas semanas que vienen la semana que viene tienen posibilidades de continuar al alfa bien 53 20 puede dar una pequeña señal de entrada ahí 53 punto 20 vamos a seguir qué más instrumentos podemos ver europa aún europa aún vamos a ver el europa aún que lo he comentado también antes lo comenté esta mañana el euro libra tiene una rotura falsa muy interesante en el 86 55 ha roto pero se ha dado la vuelta esto es un patrón de compra en realidad es una señal típica de rotura falsa o trampa trampa bajista que se llama y lo ha roto pero se ha dado la vuelta entonces bueno vamos a ver el euro hoy de momento está subiendo ahora algo más que la libra euro kiwi ha caído el mínimo ojo ha roto el 1 67 el euro ncd el australiano está muy fuerte el neozelandés también ojo a esa persona del euro kiwi no sé si estabais cortos euro kiwi ha roto pero en el 66 en el 1.66 64 hay un soporte así que estaros atentos ahora los pares digamos asiáticos el kiwi el neozelandés están porque son países que están en en asia prácticamente si esos pares esas monedas neozelandés y australiano ahora están cogiendo fuerza así que mucha precaución si alguien tiene algún trade vamos a proseguir con euro pound que lo estaba analizando en diario y es una situación complicada porque porque tengo una debilidad aquí muy fuerte de toda la bajada del euro pero aquí abajo tengo una señal de compra entonces es una situación que es complicada en caso de operar porque tenemos todo esto aquí pero a la vez también es una oportunidad interesante porque ya el precio ha bajado 440 puntos y se podría decir que podría estar algo cansado y un retroceso al 382 es algo totalmente normal e incluso necesario para que continúe otra vez luego a la baja el 87 80 entonces eso me deja un margen de 100 puntitos ya sabéis que en el euro pound los pips valen más tienen un valor económico mayor tener cuidado vale porque valen algo más por cierto para la gente que no sepa cómo mirarlo si queréis saber cuánto vale cada punto en un instrumento vais a ver observación del mercado o control m buscáis el instrumento en sí este caso es el euro pound el instrumento que yo estoy buscando aquí el euro gbp hago clic derecho y le doy a especificación no sé si se ve lo veis clic derecho especificación hago clic ahí si me deja ahora me está abriendo el word increíble y aquí en especificación podéis ver todos los datos del instrumento que estoy operando con tic 1000 obviamente cada broker tendrá sus especificaciones pero normalmente sigue la línea tamaño del contrato 100.000 aquí lo pone claramente es un lote un contrato son 100.000 el volumen mínimo un micro lote volumen máximo 100 lotes que son 10 millones ahí tenéis el swap pero no está el valor aquí del pip pensé yo que lo iba a poner aquí tipo de swap paso de volumen 001 no lo está no lo pone te sale el swap el día del swap pero no está poniendo aquí el valor voy a daros el valor un momento si me esperáis para que lo sepáis vale 9 3 aquí el pip si entráis con un lote son 11 con 53 euros o sea si entráis con un lote son 11 euros el pip si entráis con 10.000 unidades es 1.50 y si entráis con un micro lote es 0.15 que serán como es un poquito más que otros pares vale tener cuidado con el euro pound sólo quiero avisaros que tengáis cuidado porque el euro contra libra este instrumento tiene un valor más grande del pip es más caro vale entonces hay que controlar el riesgo no todos los pares un lote 10 pips va a ser el mismo dinero es a lo que me refiero quiero que entendáis eso no todos los pares tienen el mismo el mismo lotaje bien ahora necesito entrar aquí un momento esperar un segundo tengo que quitar la pantalla porque si no me vais a ver en la playa en bañador es broma si me lo quiere dar porque no sé si me lo quiere dar está el google chrome fastidiándome todo mi setup de todo lo que tengo aquí ya he conseguido entrar genial darme un segundo por favor estoy dentro increíble estoy dentro del facebook increíble increíble lo necesito que tengáis un poco de paciencia no puedo enseñaros la pantalla ahora dios mío vaya sesión de viernes que nos está dando el mercado esto es una locura me voy a clavar el cactus no puedo enseñaros la pantalla tengo todo hay un montón de cosas privadas que no puedo enseñar por seguridad hola la mondié la gente está contigo tú sigue ánimo me avisa la gente ánimo tú sigue que la gente está contigo tranquilo me gustaría enseñaros la pantalla pero es que no puedo no cierra es que no cierra no cierra he entrado en el facebook poco a poco voy avanzando qué vergüenza vale 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 parece que estoy viendo la luz al final del túnel ojo estoy viendo la luz al final del túnel en un momento estoy en facebook le he dado al chat a ver si consigue cargar estoy entrando bien parece que funciona vamos tú puedes estamos viendo no está solo la gente me escribe acaba de sacar el dólar cat muchas gracias por enseñar algo tan sencillo práctico y que funciona gracias profe también a ti mil vamos tú puedes carlos bien chicos lo tengo ya lo tengo darme un segundo no tarda nada trillin de alto riesgo veis porque tenéis que tenéis que tener un buen equipo cuando hagáis trading pero claro tenéis que tener en cuenta que yo aquí estoy haciendo trading bien ya lo tengo estoy haciendo trading estoy enseñando mil cosas a la vez ya estoy de vuelta creo que voy a tener el chat increíble no puede ser está volviendo ha vuelto me quedaré un ratito más vale chicos voy a dar un ratito más porque después de esto no es más no hay otra cosa que yo pueda hacer que menos europa o estábamos con euro contra libra como decía 8 6 5 5 este 8 6 5 5 mientras voy entrando al vídeo que ya está cargando 8 6 5 5 este nivel da compra es una zona de compra pero tenemos esa dificultad añadida de ese tema bajista qué indicaciones me van a dar qué niveles qué acción del precio me va a indicar que esto puede subir para arriba que se puede poner fuerte es la rotura del 0 8 6 80 es decir aquí tenemos como algo cruzado esa venta en diario mientras que en intradía está empujando entonces aquí se puede entrar con un stop muy pequeñito una compra y un stop al otro lado aquí por ejemplo serían 30 40 pips 25 se puede entrar o cerca del 86 53 también es casi mejor porque el riesgo es menor es una opción interesante estaros atentos está cargando el chat no me lo creo os pido disculpas de nuevo vale son gajes del directo chicos estoy vigilando el pound yen porque de momento no termina de sacar el máximo yo es la expectativa que tengo que saque este máximo de aquí arriba ojo al euro pound que puede cambiar las tornas el viernes todo es muy factible todo es posible puede cambiar romper al alza y la libra ponerse débil así que tener cuidado y yo también debo de tener cuidado dólar cat ha sacado el mínimo mira lo estaba comentando un chico muy bien está cargando el chat lo mismo funciona lo mismo no estoy esperando buen trade en el dólar cat buena venta sí señor buena venta buen trabajo ahí mario euro dólar no termina de romper el 13 58 por ahora paciencia chicos yo no tengo mucho que hacer ahora en realidad lo que tendría que hacer es esperar no tengo mucho más que hacer que esperar en realidad poner las manos en la silla y sentarte encima paciencia es el nombre del juego si algún día me da el chat volveré a ver vuestros comentarios mientras tanto siento esta sesión tan accidentada vamos a ver yo en pa un dólar me importa algo menos porque mi riesgo son tres euros como he dicho dos tres euros pero en pa un yen tengo un lote con diez metido por lo tanto yo voy a estar atento porque no quiero que me saque aquí break even no quiero devolver eso porque tengo el dinero a un clic en realidad entonces probablemente cierre algo para irme en verde y cobre pero primero tengo que esperar un poquito a ver a cómo se comporta esto ya es mi manera de operar yo no opero mecánicamente lo sabéis yo tomo decisiones estoy tomando decisiones según el precio se va comportando aquí hay un par de cosas también esta bajadita estoy en cinco minutos pa un yen podemos ver un poco el volumen si queréis por ver algo diferente que os puede ayudar un poco las noticias y así aprendéis también esto de momento está bajando con poco volumen que es lo que voy a mirar o sea yo lo que me interesa es que cuando el precio va a mi contra tenga poco volumen tenga poca actividad este es el consejo que os voy a dar a la gente que ha esperado que ha aguantado todo este rato gracias lo que os voy a comentar aquí cuando el volumen tiene cuando el precio va a mi contra es decir yo he comprado quiero que el precio suba cuando el precio a mi contra quiero que el volumen disminuya es el mejor consejo que os voy a dar la mejor manera de analizar el volumen cuando el volumen va a mi favor quiero que el precio el volumen sea alto o sea tampoco extremo que no sea extremo el volumen es decir un volumen climático o stopping volume no quiero que sea extremo tampoco quiero que sea un volumen sólido que esté por encima de la media un poquito si es posible y por ahora de momento voy a marcar alguna vela que me da buena indicación de que he tenido hasta habiendo un buen volumen alcista en la libra yen en cinco minutos esas dos velas alcistas que marco son interesantes porque porque tienen un volumen medio está entre las entre la media de la línea verde y la línea azul que es el volumen medio y las velas que van en mi contra tienen un volumen menor por lo tanto voy a esperar y no voy a cerrar veis ahí a estar respondiendo bien me voy a esperar es muy importante tener la sangre fría la paciencia no dejarse llevar por la codicia de y el miedo de ahí que me lo quita obviamente hay que proteger las ganancias yo riesgo no tengo porque tengo mi stop loss está por encima de mi precio de entrada para la gente nueva pues entonces compro aquí como mucho me saca ahí no por lo tanto no voy a perder dinero ya pero aquí es el equilibrio entre tengo que dejar que el precio darle un poco de tiempo y espacio para que el precio continúe a mi favor pero a la vez tampoco tengo que hacerme ilusiones y esperar que vaya a mi favor siempre y no asustarme tampoco a la mínima que baje un poquito está cargando el chat pero no funciona muy bien la verdad no 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 funciona yo sabéis que os quiero pero no puedo hacer nada voy a mantener el pound yen vamos a ver el volumen en el pound dólar esto es el pound dólar en 5 minutos me gusta algo menos la verdad que me gusta algo menos porque porque hay alguna vela bajista que sí que tiene un volumen algo más fuerte como pueda ser esta que estoy marcando aquí esa vela roja blanca pero que es bajista es como una vela roja tiene un volumen alto tiene un volumen alto y luego tampoco ha subido mucho entonces ahora está cogiendo algo de volumen al alza pero hay un par de velas alcistas aquí apenas tienen volumen cuando va a mi favor tiene poco volumen tener en cuenta que son 5 minutos hay que mirar varios marcos temporales también en una hora en una hora también lo vais a ver más claro aquí por ejemplo se ve también este tipo de respuesta clara más o menos el precio está bajando y va disminuyendo el volumen en las tres velas rojas tres cuatro velas rojas que hay ahí el volumen disminuye lo veis abajo como va disminuyendo son las velas como grisecitas blanquitas son bajistas aunque ya sabéis que el volumen es cíclico entonces yo ahora lo que quiero es ver como esto sube el volumen y esta velas verde si no no tiene muy buena pinta lo cerraría probablemente sobre todo el pound yen porque el pound dólar perdón porque no está respondiendo correctamente a mi expectativa no se está comportando como yo quiero me encantaría ver el chat para poder hablar con vosotros y que me dijerais mira este par mira esto mira lo otro mira estas cosas pero no puedo porque no lo veo al menos la sesión está funcionando y podéis verme menos mal voy a intentar un último intento porque así me despido de vosotros vale voy a intentar despedirme voy a intentar voy a reiniciar una cosa aquí euro dólar a ruto este máximo cuidado los cortos esta señal del euro dólar de que extiende el rango porque el rango ya lo ha completado aunque es un rango pequeño lo ha completado el rango diario y rompe este esta resistencia el rango del 13 58 es una indicación de que el euro está cogiendo fuerza ahora última hora del día a lo mejor hay mucha gente atrapada que ha vendido el viernes ayer el jueves por la mañana y tienen que cubrir así que mucha precaución bien he cerrado todo y lo mismo consigo entrar de nuevo sería algo maravilloso estoy reiniciando el todo lo que es el navegador vale a ver si me lo quiere dar cuidado con el euro es simplemente os digo que tengáis precaución parece que no quiere no quiere contestar no quiere reaccionar la aplicación yo os pido disculpas la verdad es que me da muchísima rabia pero bueno no hay nada que se pueda hacer tampoco la sesión ya va a ir a va a terminar porque llevamos un tiempo chicos y chicas yo voy a aguantar fijaros la libra yo voy a aguantar ahora el dólar está fuerte o sea perdón el dólar está débil que pasa que está más fuerte el euro ahora de repente se está poniendo un poquito más fuerte pero yo voy a aguantar mi compra en pound yen voy a aguantar mi compra en pound dólar fijaros aquí la verdad es que sería maravilloso terminar el día con este take profit y que lo vierais antes de iros en el pound yen estamos a 30 pips yo voy a aguantar voy a ser súper agresivo porque hoy es viernes y me gusta irme agresivo a casa con un buen beneficio de la semana y es que está ahí que lo va a tocar muy probablemente no creo que tarde mucho en tocarlo lo estáis viendo ahí vamos a esperar un poco yo tengo mi trita aquí entrado fuerte y voy a esperar y hasta que no me cobre y saque el dolor no me voy a casa la sesión no creo que la traje tanto bien es decir estoy cuidando protegiendo mi inversión mi trabajo en un día en dos horas tres horas hecho el día vale es importante viendo ahora ese pequeño impulso que ha hecho eso es bastante buena indicación de que está cerca de máximos la gente se pone nerviosa usar la psicología vosotros imaginaros que habéis vendido y el pie el pie el precio empieza a ir a vuestra contra te pones un poco nervioso cierras y eso da impulso vale esa psicología tenéis que comprenderla el euro dólar también está empujando tiene fuerza parece que quiere sacar ese 13 80 cuidado en esa resistencia los que hayan comprado puede ser el objetivo final digamos del euro el 13 80 para un gen y para un dólar están muy cerquita 30 pips yo voy a aguantar el día no va a ser perdedor porque ya tengo 40 pips aquí en el pound yen y 20 en el pound dólar es poco probable que casi imposible que se dé la vuelta quiero decir que me saque tengo el stop en profit no hay mucho más esperar tener paciencia estoy mirando un momentito el dax que hace tiempo que no lo miraba aquí en directo con vosotros porque el dax tiene pinta también de que quiere ir a testear el dax que es el índice de alemania de las 30 empresas de mayor capitalización en alemania el 11.711 es una zona que es probable que pueda volver a testear entonces estaros atentos los que operéis índices y el índice dax otros índices americanos porque esto le da fuerza a los instrumentos porque el precio lo que quiere es subir a testear esa zona entonces los índices suelen tener una correlación alta entre ellos y ahí está el dax con ese soporte que hombro cabeza a hombro esa rotura que no ha tocado todavía y parece que quiere ir ahí a tocar vamos a ver qué hace un año después me abre la página no funciona increíble el chrome me va a hacer reiniciar todo el equipo es increíble chicos y chicas lamentablemente voy a tener que cerrar la sesión antes de tiempo de poder despedirme porque esto no funciona y me han dicho desde california los de google que les va a costar un rato así que lamento irme de esta manera pero voy a proceder a terminar la sesión ya sabéis siempre lo digo si estáis teniendo un mal día una mala semana o se está costando no os preocupéis el trading es un trabajo difícil no es fácil esto que habéis visto hoy de aquí esto es el resultado de años de esfuerzo de trabajo de pensar de trabajar de ahorrar etcétera entonces los caminos más difíciles suelen llevar a los destinos más hermosos por favor despediros entre vosotros por mí os quiero a todos ya lo sabéis sois los mejores os veré el lunes probablemente no lo sé estaros atentos al calendario porque tengo un tema personal a lo mejor el lunes no puedo estar pero yo creo que sí estaros pendientes el lunes o en caso de que no sea el lunes el martes estaré en café y mercados nos vemos en café y mercados sesión de psicología no os la perdáis el miércoles habrá una sesión de preguntas pregunta a tito charly pregúntame lo que quieras y ahí me podéis freír a preguntas todo lo que queráis vale chicos y chicas ha sido un verdadero placer gracias por estar ahí por aguantarme pido disculpas de nuevo por la pérdida del chat son gajes del oficio de los directos ya sabéis que os quiero que tengáis un buen día de trading vamos a ver si salga a los máximos todo el mundo sabe mi take profit 1 4 4 30 en el pound yen y en el pound dólar 1 31 40 no tengo ningún problema en compartirlo si llega el precio ahí ya sabéis que tengo para el jamón el bocata de jamón de mañana chicos tener cuidado los viernes son complicados el precio puede moverse mucho al final y dejaros atrapados no cometáis el error de iros en el fin de semana con una posición que no os gusta porque entonces pasáis un fin de semana pensando en esa posición y no merece la pena vivir el día a día centraros en el hoy el lunes será otro día y poco a poco chicos y chicas gracias por estar ahí luego revisar en los comentarios ahora cuando reinicie voy a ver todos los comentarios que me habéis puesto os mando un beso y un abrazo a todos gracias por estar ahí la familia trader tito charly y por supuesto tic mil hasta luego chicos chao